Un teatro argentino, un estudioso Aparte es un amor Un aplauso grande para él Ay ¿Qué pasó? No para, no para No para, no para Dale, dale, así que amigo Ahí viene el ganador Y el que salió segundo El gran hermano Matías Joan y Francisco Delgado ¿Dónde están las plagas de Matías? ¿Dónde están todas las fans? Ahí están Saludando Matías Shrack, Francisco Delgado Cerrando esa pasada Ahí están A los dos lo podemos ver en el champán La poli hermosa del viaje que viene con los aires En calle Corrientes Una tecnología, ¿no? Ahora viene vinculado en la pasada Esperá que va a hablar Matías, mirá Uno bombones, ¿todo bien? Decí por favor ¿Dónde están las plagas? A ver Ahí está la plaza Ahí está mi chica, ahí está Muchas gracias Muchas gracias por ustedes Estoy acá y al intendente Avilés Y a los hermanos Mucci Muchísimas gracias Pará de tirar chivo, Joan ¿Hay algún cangrejo acá, no? Uy, qué poquito Pero solita es cangreja Con solita me alcanza porque es cangreja Empezó la meta, solita en esto Pobre Ahí está Me parece que no se animan Porque pueden saber que lo ven en la calle Y estos chicos no pueden caminar No, no, no Las con todas las chicas ahí Se han hecho muy famosos Y ahora los pueden ver Y la gente los quiere Pero esto fue la pasada de Vendetta Innovación en ropa masculina En la noche de los hermanos Bernuch